Hola que tal amigos del youtube Después de un buen tiempo subiendo los videos Bueno estaba de vacaciones La razón es por eso que no podía subir los videos Constantemente Bueno les pido mil disculpas a todos mis seguidores Y Ok desde aquí Empezamos nuevamente con los videos A quitar patrón, cuenta FRP Entre otros Acerca de todo el dispositivo Todos los dispositivos ok Para mas entender Entonces yo les quiero enseñar acá Como quitar el patrón O hacer hard reset A un tablet Este tablet es de Perú Osea el estado hizo pedido Para todos los estudiantes Como ven Ya me llegaron varios y estaba volando el patrón La cual es muy diferente para poder Hacer, quitar el patrón Hacer hard reset Ok ustedes como ven Se olvido el patrón no sabe para nada Simplemente Antes de comenzar este video me gustaría que tu Te suscribas al canal Compartas este video Comentes aquí abajo en la descripción Si te funcionó ok Funciona para la mayoría de los tablets En tablets La tablet Lenovo Del Ministerio de Educación del Perú Ok lo hago con mucho gusto Soy de Perú Entonces verificamos el modelo El modelo es TV855F Lenovo Ahí está el modelo Ok pero también te puede funcionar si es otro modelo Ok Entonces sin demorar mas Vamos a apagar simplemente la tablet Vamos a apagarlo Una vez el equipo que esté apagado En la parte derecha Vemos tres botones Uno es de subir volumen El botón de subir volumen El botón de bajar volumen Y el botón de prender power Ok Vamos a tener presionado El botón de subir volumen Y el botón de bajar volumen Los dos al mismo tiempo Y presionamos power Y cuando el equipo encienda Soltamos power ok Voy a tener presionado Más y menos Y power Así Una vez que prenda Soltamos Ok Rápidamente vamos a soltar ok Demore muchísimo Demore muchísimo ok A ver Era para tener Seguir presionado ok De todos modos voy a dejar que pase este video de largo Que encienda Voy a apagar nuevamente Para que ustedes lo hagan nuevamente Y puedan entender ok Ok nuevamente Lo apagamos La apagamos Ya Y vamos a tener presionado Más y menos Y botón power Cuando prende Soltamos ok Ya Le soltamos Le soltamos al toque Y ahí seguimos presionado Le seguimos presionado El botón más y menos Ok Como vemos Si resultó el video Como les dije Botón Subir volumen más El menos Los dos primeritos Tenemos presionado más y menos Juntos Y power Cuando enciende Lo soltamos Y seguimos presionado Y nos va a salir este menú Entonces simplemente Aquí vamos a dar En Wipe data factory En reset Yes Le damos yes Y el equipo automáticamente Se va a estar formateando Ok Ok amigos Entonces Para verificar bien Le damos también En Wipe Cache partition Ok Le damos también Y seleccionamos Ah perdón me olvide Lo bajamos con el botón De bajar volumen Nos deslizamos hacia abajo Y también con el botón De subir volumen Podemos subir Entonces Y con el botón De prender Lo seleccionamos Bajamos A yes Y le damos En sí Una vez hecho Todo este trabajo Simplemente nos queda En la primera opción Reboot system No Entonces En power Botón de prender Ok amigos Eso ha sido Todo por hoy Si te gustó el video Regálame tu like Comparte En este canal Vas a aprender Muchísimas cosas Nuevas Ok Y siendo así Nos vemos Hasta el próximo Video Vídeo Vídeo